Muy buenas tardes familia, bueno pues ya estamos por aquí, vamos a ver si entra aquí mi amigo Puli y empezamos con el directo, vamos a ver que tal sale, que tal se da la cosa y bueno pensaba que no llegaba, vale pero al final si he llegado y aquí estamos, así que nada vamos a ver si le damos cañita, que la verdad que hay muchas ganas, a ver que tal lo pasáis y nada espero que disfrutéis de este ratito, de todas maneras también os lo estaré dejando en Instagram TV, vale, que es que me pongo nervioso, la falta de costumbre, para que lo tengáis ahí de acuerdo, así que nada, muy buenas a todos, vamos a ver, bueno a ver cómo va esto porque la verdad es que esto de los directos no es mi fuerte, vale, así que si hay alguna cosa que sale mal o tal, no os asustéis, vale, que soy novato en esto bueno, parece que me ha escogido buena hora, que estáis bastante, así que bueno, vamos allá, a ver, a ver vale, creo que ahora sí, a ver si aceptas vale, ahora sí, ahora sí me parece el icono ¿qué pasa señor Tenshá? muy buena pues nada, no sé, ahí vamos, andando, digo por el crecimiento del pelo, ¿sabes? que ya voy a tener que pensar en afeitarme otra vez ya pues bueno, aquí he acabado de desayunar hace un ratito tío y ya me ha entrado el pico de glucemia me estoy quedando aquí en sopa, digo bueno, o se conecta ya o aquí me he quedado dormido, literalmente sentado pero bueno, de hecho creo que tengo ortografía, tío, me he quedado dormido más de nueve o nada, pero me estaba quedando en sopa, tío no falla, el día que descanse, que desayuno tarde, tío, el momento que desayuno me ha salido yo la verdad que pensaba que no llegaba, tío, porque, guau, o sea, salí esta mañana al paseillo y tal y después me acogió mi madre y me dice, vamos en plan de compras y tal, digo, venga, pero que a la una menos cuarto tengo que estar en casa y al final he ido a comprar, supuestamente, cuatro básicos que me ha haciado falta y si me descuido me traigo el carro lleno, ¿sabes? Lo típico, ya sabemos que esa es una mentira como los reyes y como el reír, igual, eso va a estar por dos coselleras al final y como hayas acompañado ya, se te va a dar. Buah, una locura, pero bueno, ya me ha dado tiempo a recoger la compra hacerle las fotos para enseñárselas de puesta gente, así que la verdad que es muy, muy bien y nada, aquí me he estado pintando un poquillo porque tengo unos pedos, pero de locos De puta madre, yo te digo, tú tranquilito, me he levantado hoy por la mañana o al 12 tempranito, como siempre sobre las 7, he estado un poco a la habitación y tal, me he ido a dar un paseo por la playita por el paseo maravilloso Joder, está, para ti la vida, macho Voy a conectar un poco y ya cuando he llegado tranquilamente, me he portado en mi actualidad de culturismo y demás y ponerme al día, un poquito de temas de redes sociales, no he publicado mucho contenido hoy pero de hecho, nada, el desayuno ya está, el desayuno y aquí estamos Hoy muy tranquilito, el día de relax, absoluto, muy bueno Pues sí, la verdad que viene muy bien porque yo también llevo un tiempo de no parar de mucho estrés, de mucho lío por el tema del hospital y demás y hoy creo que es el primer domingo en tres meses o por ahí que digo, tengo un domingo entero para mí así que no he hecho tampoco gran cosa, la verdad y creo que esta tarde va a ser switch y poco más El cuerpo cuando lo necesita y cuando puedes dárselo y encima te lo pide, lo necesita, dáselo porque el cuerpo es inteligente y cuando habla por algo así y la verdad que tienes una traya brutal últimamente Sí, la verdad que bueno, eso también Dime Es que digo que me había extrañado que acordáramos el directo tan relativamente pronto Digo, porque digo, a ver, digo, porque con el lío que tiene va a ser jodido poder planificar uno así, ¿no? Así que coño, también se agradece que en el día de descanso que al final ves lo que pasa en el día de descanso Me voy a comprar, me voy a con un directo Al final descanso, poco, pero bueno No, o sea, al final esta tarde seguramente Es un buen ratito que estamos aquí Yo la verdad que le agradezco poder descansar y tener todos ratitos Para mí, gloria bendita Efectivamente Bueno, va llegando cada vez más gentecilla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la gente parece que se está animando Creo que hemos cogido buena ahorita Hay alguna gente que seguramente estará con la siesta del burro Como se suele decir por aquí, la siesta básicamente Antes de dormirse De comer, perdón Como la que tengo yo, que estoy aquí No abierto, pero estoy dormido, ¿sabes? Y nada, la verdad Si quieres vamos contestando ya que van haciéndonos por ahí Alguna pregunta, si quieres, ¿no? Sí, sí Sin problema Por ir empezando por alguna parte, digamos Ahí te acaban de preguntar Que decís Jaime que si estás en etapa de volumen o definición Así que bueno, voy contestando Y ya vamos tirando a ver por dónde va saliendo esto Sí, eso es Pues nada, actualmente ahora mismo Básicamente lo que estamos haciendo es buscar un mantenimiento Porque sí que es verdad que bueno, que ya he terminado la fase de definición Eso también es una pregunta que me hacían mucho En el hecho de que me preguntaban ¿Cómo puedes definir con 3.000 calorías? La gente se queda como muy sorprendida Y me han preguntado ¿Cuántos pasos hago diariamente? ¿Qué hago? ¿Cómo aumento el metabolismo? Y digo No lo sé La verdad que Como yo le digo Yo soy una persona muy activa Tengo muchísima actividad a nivel del día Y verdaderamente tampoco es que haga gran cosa En el sentido de Ni ando mucho Ni nada Sí que es verdad que me acuerdo ¿Te acuerdas al principio? Cuando empezamos La media de paseo era de unos 25.000 30.000 por día Y así claro Luego iba a entrenar Y es una puta mierda Hablando mal y pronto ¿Sabes? No rendías No rendías Claro Avanzabas un poco Porque claro Al principio Apenas des un pequeño estímulo Con poco nivel que tengas Y poco desarrollo muscular Puedes a crecer como si fuera una seta Pero aún así Eso de gente que Anda tantísimo ¿Vale? Y muchos hemos cometido ese error Luego no recupera bien Y se provoca un fenómeno de interferencia brutal De hecho Yo por ejemplo Actualmente Yo entreno pierna Un día a la semana Ahora con frecuencia Uno Y yo Hasta incluso Con uso de farmacología y demás Tardo bastante en recuperarse O sea Yo me puedo llevar hasta los jueves Sin agujetas O sea Casi una semana entera Pero yo no comprendo Cómo hay gente Que encima anda tanto Y luego encima compagina Con partidos de fútbol ¿No? Y es como Dios ¿Cómo lo haces? O sea No poder estar entrenando Como yo En el caso de Jaime Sí que es verdad que Bueno En tu caso Yo te digo O sea De hecho Hay días en los que Sobre todo De cara al proceso De la definición Sí Hace preguntas In the best shoulder Sí Todas que queráis Las vamos a contestar Vamos a ir viendo De hecho Había días en los que Al principio sobre todo Incluso le decía Digo Tío Cumple Porque Jaime de hecho No es una persona Que como él dice Que ande muchísimo De hecho Tenemos fijado más o menos Una media Estandarizada De unos 10.000 pasos al día Pero es como yo A él le digo Quédate en cerrango Y hagamos Como una media Digo Pero que si un día Te quedas en 7.000 8.000 pasos No salgas a cumplir Los 10.000 Por huevos O si un día te pasas A 12.000 Que no es el caso Tampoco entres en pánico Ni duermas el 3.000 Esa noche Porque te has pasado Ni con peces A nivel de calorías Ni al 10.000 En los días En los que Jaime No llega A los 10.000 Y no pasa nada O sea Por eso Es súper curioso Pero hay gente Que realmente Tiene esa aceleración A nivel metabólico Eso Puede depender De muchísimos factores Como factores A nivel tiroideo Por ejemplo Que sí que pueden hacer Que tengan una producción Bastante elevadita De lo que es La hormona T3 Que hace que su metabolismo De por sí Sea bastante acelerado O simplemente El por cómo es Ya de por sí Que también puede haber Una correlación directa O no Con este nivel De hiperfilterideo También por la propia producción A nivel de testosterona Incluso el cómo Afronté su vida A nivel de actitud Con cierto positivismo Con más energía Con sus relaciones Interpersonales El cómo Pertañés Incluso O sea Cosas tan simples Como objetos cotidianos En tu día a día Que seas más activo O menos activo También puede influir En ese gasto Palórico total Y lo que está claro Es que en mí Nos sirvieron No sé si a las dos semanas De estar trabajando juntos Dos o tres semanas Al principio Hace ya Cuando empezamos Hace tres años Te lo dije Digo Tú eres un jodido horno O sea No se me olvidará Yo lo sigo pensando Incluso yo sabía Que en su definición No iba a pasar por problemas A nivel de saciedad y demás Porque Su metabolismo En este caso Por resumirlo Con alguna palabra Sí que le permite Comer bastante Y eso En unas etapas Puede ser una bendición Y en otras Puede ser una tortura En este caso En el proceso de definición Pues está seguro Que a él le beneficia muchísimo Muchísimo Porque no tiene que reducir Mucho las calorías Y eso hace que Lo lleve A pesar de generar Un déficit calórico Lo que para muchos Pueden ser Muchas calorías Al final A ver Él está en déficit calórico Lo que es el cansancio En general En su día a día Eso lo va a notar Como cualquier persona Pero sí que es verdad Que a nivel de saciedad No va a tener tanto impacto O sea No lo va a notar tanto Y además Disfruta mucho De su dieta Porque tiene muchísimo margen A nivel calórico Y puede jugar muchísimo Con esas calorías De hecho Ya habéis vuelto Bueno Te lo digo yo La mayoría No a mí Y habéis vuelto Como se alimenta Y luego aparte También le permite Una cantidad de calorías Suficiente Como para jugar Con una cantidad De hidratos Que le permita Seguir rindiendo Correctamente En el gimnasio Y de hecho En este caso En el proceso de definición No solo el que haya Mantenido marcas Sino que incluso Lo ha mejorado Con lo cual Eso ha conllevado A que no solo haya habido Un mantenimiento De esa masa muscular Sino que incluso Cierta recomposición Corporal ha habido Porque si tú estás mejorando Hasta el último momento De una definición Y en un caso de Jaime Que tampoco es que Por encima de su límite natural Digamos a nivel De masa muscular Que tiene su desarrollo muscular Lógicamente Pero todavía sigue teniendo margen Entonces Se puede generar Esa granja A nivel de masa muscular Durante un proceso de definición Y después del tema Del confinamiento Y demás Y el cómo lo abordó Con esas ganas Y con esa motivación Yo estoy seguro De que es imposible saberlo Hacemos un análisis A nivel de metodología DeXa Por ejemplo Y analizamos Al principio de la definición Y durante el proceso Dos o tres veces Y al final Pero A simple ojo de cubero De buen cubero Como se dice Solo por ver las fotos Desde el principio de la definición Hasta el final Se ve que ha habido Una recomposición corporal Y cierta ganancia De masa muscular Incluso se ha dado Sobre todo de la espalda Porque hay que decir Lo que la espalda Es así Eso ha sido brutal Yo cuando me di la espalda Digo Esa no mi espalda Me la han cambiado Pero la verdad Que muy muy contento Y te acuerdas Que te lo dije Cuando estábamos Terminando el volumen O por ahí Y bueno Tuvimos también Un par de Unos meses Que estuvimos en máximo También Cerca de las 5.000 Aproximadamente Pero luego también Hubo una etapa Porque te acuerdas Cuando me jodí El piramidal Que me lesioné Que tuvimos que bajar Un poco la intensidad Que tuvimos que bajar Un poco también El tema de las calorías Como no voy a entrenar Igual de fuerte Dos o tres meses Fueron ahí De recuperación total Estuve muy muy saturado No sé si te acuerdas A nivel digestivo Que te decía Es que voy como sonoliento Todo el día Y hay mucha gente Que me dice Que guay poder comer tanto Y digo Cuidado Cuidado que tiene Su parte positiva Y su parte negativa Que comer tanto Está bien Porque te permite Mucho margen Te permite gran cantidad Pero no es lo mismo De decir Vale Como un día muchísimo Sino que es un día Otro, 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 otro Incluso No rendía O sea ya iba al gimnasio Y como que no me sentía Ni a gusto entrenando Reflujo Sensación de saciedad Y la verdad que la definición Ha sido Una etapa Para mí Muy buena Sí que es verdad Que bueno Que lo hablamos ya No sé si te acuerdas Que tenía cierto miedo ¿Vale? Porque era la primera vez Después de todo el tema De la enfermedad y demás Que supuestamente Iba a pasar hambre ¿Vale? Pero la verdad que lo he llevado muy bien A nivel de sensaciones digestivas Muy bien A nivel de rendimiento Como bien has dicho Progresando cada día más Cosa que me ha sorprendido Pero que muchísimo Muchísimo Y la verdad que A día de hoy Me encuentro muy muy a gusto Entrenando así Sí que es verdad Obviamente Que te lo digo Que estoy entrenando Y tengo el estómago pegado Porque tengo el estómago pegado Yo no sé Últimamente el cuerpo Parece que se ha vuelto a acelerar otra vez Pero la verdad que muy muy bien A nivel de sensaciones Y a nivel de todo Luego es eso también Que lo hablaba el otro día Con un amigo mío De que a nivel visual Te ves mejor Por tanto te motivas más Si ya de por sí voy motivado Todavía doble motivación Y al final todo suma Y la verdad que Ha sido un proceso La verdad que Muy llevadero Muy ameno También he pasado mis días de hambre Pero eso es como todo Como todo el mundo Hay días que tenemos más hambre Hay días que tenemos menos Pero la verdad que muy muy bien Pero con lo que me quedo de todo Que también lo comenté en la publicación Es con el cambio mental Con el cambio mental Sobre todo al principio ¿Te acuerdas A los pedazos de chapas Que te pegaba? De los miedos Sigue, sigue, sigue Ahora Ahora De los miedos que tenía Porque pensaba Que iba a coger el peso De un mes para otro De compensar A nivel mental Era mucho de Vale, si un día me pasa El día siguiente tengo que compensar Bien andar más Pero finalmente lo entendí Entendí que no era así Que hay que andar Lo que hay que andar Hay que mantenerse activo Y sobre todo Lo más importante Y la base Hay que entrenar bien Hay que entrenar fuerte Por supuesto Tengo muchísimo que mejorar A nivel de entrenamiento Pero también es eso He pegado un cambio Bastante grande También al final Es cuestión de mentalizarte De seguir diciendo Vale, o sea Esto no es Voy a progresar De forma lineal Sino que es un proceso Onduratorio ¿Vale? En el que Progresamos Pero llega un punto En el que a lo mejor Pues no progresas más Y quizás es más interesante En vez de levantar Levantar, levantar peso A cualquier precio Pues fijarnos en la técnica Siempre con una intensidad Óptima y adecuada Y yo eso es lo que estoy haciendo También en parte En el confinamiento Que es una de las cosas Que he aprendido también mucho Que como no podía entrenar Pesado por así decirlo Y tenía que entrenar en casa Con mi cuerpo Con el peso corporal Con el poco material que tenía Que tampoco era mucho Unas gomas Unas mancuernas De 10 kilos Y una de 7 y medio creo Pues me centré mucho En sentir el músculo El estímulo Y al final eso Después de cada gimnasio Es lo que me ha hecho progresar Pero que muchísimo Y creo que también ha sido Muy muy importante Y a día de hoy Sigo manteniendo En plan la técnica Focalizando en los músculos Que hay que focalizar Y ya está Creo que en parte Es una de las Bases fundamentales Y ya está Tiempo Paciencia Constancia Y que las cosas al final No llegan en un mes Ni en otro Al final Tres años Para todo esto Para llegar aquí Pero la verdad Que muy muy contento Y cada año Siempre es mejor Sí que es verdad Que hay una concepción En esto que Bueno Como en toda la vida La mayoría de la gente Queremos la mayoría De las cosas Para ayer Y no entendemos Que cada objetivo Que tenemos en la vida Tiene su tiempo Si realmente es importante Y es algo digno De conseguir Tiene su tiempo Y tiene un proceso Y yo por ejemplo En mi caso Yo llevo desde 2014 Entrenando Y yo digamos Que si hay tres niveles De entrenamiento Que se conocen Que es el iniciado O novato El intermedio Y el avanzado Yo no me considero Ni intermedio O sea Quiero decir Yo diría que estoy Un iniciado Ya en el nivel más alto Ya casi llegando a intermedio Diría Pero es decir Que esto es un proceso De años En tu caso Todavía recuerdo Pues eso O sea Al principio Las rayadas Digamos Las pajas mentales Y una de las palabras Que te he llegado Tantas veces Que te la decía Digo Tengo que hacer Que esta palabra Le cale Pero Y lo que es La idea El concepto en sí Digo La palabra era Nimiedades Digo Te centras En nimiedades Nos centramos en cosas Como por ejemplo ¿Qué suplementación Tengo que tomar? ¿Qué tiempo Tengo que esperar Entre una serie y otra? ¿Cuántos pasos Al día? ¿Por qué no te centras En lo básico? Nos estamos olvidando De lo realmente importante ¿Vale? Y es realmente Como bien dices El entrenamiento Es la parte fundamental Es la pieza fundamental De un cambio A nivel físico ¿Vale? Bueno y en este caso También Te ha llevado Digamos de forma indirecta Ese cambio A nivel psicológico ¿No? Todo el proceso Pero quiero decir En este caso Centrados en el cambio A nivel físico El entrenamiento Siempre va a ser la clave Y siempre va a ser La piedra angular Porque sí Es cierto Que son tres patas De una mesa ¿Vale? Está en el descanso Está en la alimentación Y está en el entrenamiento Y cada uno Es igual de importante El problema Es que Nos centramos muchas veces En el descanso Optimizarlo lo máximo posible Que puede Porque hay gente Que no puede Y luego Alimentación perfecta Los macros perfectos La selección de alimentos Es perfecta No me salto Ni una semana a la dieta Ni una comida libre En todo el año Por ejemplo ¿No? Y luego realmente decimos ¿Vale? Pero es que todo eso No sirve Si no estás Dando la bala La chispa Que es la bala mágica Que es el entrenamiento O sea Todo se va O sea Tu cuerpo va a cambiar Porque tu masa muscular Va a crecer Que es la que va a determinar La forma Que va a determinar Esa forma Que tiene luego tu cuerpo Y que va a hacer Que tu cuerpo cambie Así es como se desarrolla Tu cuerpo Generando masa muscular Claro Claro Para eso Tenemos que poner al cuerpo En un estado de supervivencia En un estado límite En el que En el cuerpo Necesita realmente Adaptarse a un artímulo Que le estamos dando Y para eso Hay que aplicar Una intensidad real Con una buena técnica Y de ahí viene La concepción De muchísima gente De No, si yo El entrenamiento Lo llevo bien Lo que me falta La dieta La dieta es lo que me falta La dieta es lo que no Y luego Te das cuenta Y además En mi caso Ya con casi Con tantas personas Que he trabajado Te das cuenta De lo que realmente Falla No es la dieta Sino que es que Es el entrenamiento En el 95% De los casos Es el entrenamiento Pensamos que entrenamos Bien Y que entrenamos Y sobre todo Pensamos que entrenamos Intenso Y lo que realmente es Alcanzar Un grado de esfuerzo Máximo O sea un máximo Digamos De dejar como mucho Un par de repeticiones En recámara ¿Vale? Harta del fallo Antes de llegar al fallo Realmente Lo que se conoce Como el RIR ¿No? Sí, yo trabajo Un RIR 2 Y lo que para la mayoría De gente Se piensa que es un RIR 2 A lo mejor Le está dejando en recámara No dos repeticiones Sino que estás dejando Seis o siete Y claro Ahí está el principal problema Que si tú no le das La intensidad suficiente En el entrenamiento Tu cuerpo no va a cambiar Porque no le estás dando Razones Para ello Claro Tenemos que salir Como digo yo Arrastrándonos del gimnasio Tenemos que salir Entre cada serie Hacer que cada serie Sea la última Como siempre digo yo Imagínate que te ponen Una apertura en la cabeza O te ponen a toda tu familia Delante Con un cuchillo en el cuello O te dan un billete De 500 euros Y te lo ponen por delante Te dicen O esto O haces una repetición más O no te doy Si haces una repetición más A sacar dos Te doy el billete O si no lo haces Te mato a ti ahora mismo O mato a tu familia O sea Te tienes que poner incluso Puedes sonar fuerte Pero ponte situaciones extremas Para llevar tu cuerpo al máximo Porque ahí Si le das ese estímulo Esas últimas repeticiones Más cercanas A lo que se conoce el fallo ¿Vale? Esa máxima intensidad Son las que van a hacer Que tu cuerpo Cree una rotura ¿Vale? De fibras Que son las que permitan Que luego Si la alimentación es correcta Es decir Les das los ladrillos A la casa Tú haces una Un del trozo en la casa ¿Vale? Y necesitas El del trozo lo haces Entrenando Picando piedra ¿Vale? Entonces si tú quieres arreglar eso Ahora necesitas el material Para arreglarlo Y algo más adicional Para que no vuelva a pasar eso Entonces Ese material adicional Lo proporciona Lo que sería la alimentación ¿Vale? La dieta Que son El material de construcción No solo para reparar Ese daño que se ha creado Sino para Crear Nueva Nuevo material Para que no vuelva a ocurrir eso A lo que el cuerpo Se ha adaptado Tiene que adaptarse ¿Vale? Es decir Nuevo tejido muscular Y eso se va a dar Esa mano de obra Ese tiempo de trabajo Se va a dar Durante el descanso Si el material es suficiente De trabajo Que es el que proporciona La alimentación Pero claro Antes hay que dar una razón Al cuerpo Para que se produzca Esa reparación Si no Y eso se provoca Durante el entrenamiento Y muchas veces eso O sea La mayoría de casos Pensamos eso Y me acuerdo al principio En tu caso Que hablábamos muchísimo De eso Tío Y si igual me decías No soy respondedor Y yo te decía Digo Tres Me acuerdo por ejemplo Que incluso Y bueno Hay ejercicios Que a lo mejor Te cortan un poco más Y luego otros En cambio Son una bendición Para ti Por ejemplo A nivel de espalda Tu nueva rutina Vas a ver Cuando la veas Que ahora para volumen Que por ejemplo El trabajo de espalda No le vamos a dar El mismo volumen Que a otros grupos Porque ya sabemos Que te responde bastante bien Y te localizas bien Entonces no necesitas El mismo volumen de trabajo Que en otros grupos Ni la misma selección De ejercicios Ni la misma variedad Cuando por ejemplo A lo mejor Incluso a día de hoy Todavía te corta Por ejemplo No te cortaba mucho Pillar el rollo A unos simples cruces En poleas Pero es que A cada uno Se le dan mejor En los grupos U otros En los ejercicios U otros A mí por ejemplo El pectoral Me corta la misma vida Y ahí sigo Peleándome con él Pero bueno Poco a poco todo Cuando estuvimos en Madrid Bueno cuando estuve en Madrid Que estuvimos entrenando Que estuvo también Alvarito Que creo que está por aquí también Que estuvimos entrenando viernes No sé si te acuerdas Que estuvimos grabando Y demás Ese día La verdad que Ahí también aprendí bastante En el sentido de Todavía puedes más Sí que es verdad Que muchas veces Cuando estamos solos Vale A lo mejor que estamos Solo entrenando Y demás Pues es diferente Porque si tienes A una persona Que comparte Los mismos gustos que tú Que le gusta lo mismo Que compartís similares Al final Siempre te motiva A más A más Todavía más Y como que te cuesta menos Y la verdad que ese día Fue bestial el entrenamiento Y todavía recuerdo El pequeño vídeo Bueno Grabamos varios vídeos En plan del entreno Recuerdo el de la prensa Que es que hasta las venas Toda esta vez por aquí Del cuello Hinchadísima Eso era Una auténtica locura Pero sobre todo Con lo que me quedo De ese día también Fue del hinchón de rey Que me pegué Que creo que ya lo ha subido Varias veces Por aquí El de las escaleras El de las escaleras Y tú y Raquel Estaba crítico Del trozado Subiendo escaleras Pero sí que es verdad O sea me pasó Ese día Por ejemplo Me puse con vosotros Contigo con Alvarito Con Alvarito por ejemplo Estaba haciendo sentadillas Una serie Y le estaba viendo Que iba a parar la serie Y digo Tira otra más Y tiró otras repeticiones Y digo Otra más Otra más Tiró tres repeticiones Más adicionales Todavía le quedaban Un par de ellas En recámara Y le digo Cuántas repeticiones Te tocaban en la serie Me lo voy a inventar Porque no me acuerdo exactamente Pero creo que me dijo En torno a ocho repeticiones Diez repeticiones Y sacó Pues si fueron ocho Pues sacó once Y digo Pues todavía te entraban dos más Y lo mismo te pasa A ti en la prensa Totalmente Que la idea era hacer X repeticiones Y cuando me puse contigo Y me puse a jalearte Me puse Venga vamos Al final sacarte Más repeticiones De lo que esperabas Y con una técnica Incluso mejor Que en las series previas Y con más peso O sea Es que aquello fue Determinante Ese tipo de momentos Son claves Para que Cuando uno se exige De verdad al máximo Empiece a conocer Sus propios límites ¿Vale? Y muchas veces Incluso Nos centramos en Si hay que dejar un poco Porque hay que Un poco que dejar En recámara Porque hay que prevenir lesiones Hay que hacer que esto Sea la un juego Si no no es saludable Y si es cierto Pero muchas veces Es necesario Sobrepasar nuestro límite Aunque sean ejercicios Más Menos seguros Pero bueno Al final En toda práctica deportiva Tienes un riesgo Y de hecho El entrenamiento con cargas Por esta diértica No es el deporte Más lesivo Que hay Ni muchísimo menos De hecho Yo que sé Es como el que Tienes el riesgo deportivo En un Fórmula 1 Saber que Que pises un poco más El freno de la cuenta Puede hacer No solo que te mates tú Sino los cuatro Que van pegados a ti Por ejemplo Que en un partido de fútbol Entres a Veas un balón En el área Y saltes en plancha Para darle de cabeza Para meter un gol Y te pegan un patadón Y te revienten la cabeza Porque estás a la altura del suelo Puede ocurrir O sea El riesgo a nivel deportivo Pero si nos ponemos así Igual salgo de mi casa Ahora mismo Y me abro la cabeza O sea Que van a decir Coño Son cosas que pueden ocurrir Lógicamente Pero en el entrenamiento Muchas veces Es necesario Y además Puedes modular Y seleccionar En qué ejercicios Con mayor Menos riesgo Incluso O sea Porque ya a medida Tú que riesgo tienes De romperte O matarte En no hacer tensiones De cuádriceps Por ejemplo O en una prensa Que simplemente Llévate las rodillas al pecho Y que la prensa Haga tope Y ahí paras Y tal Luego salgas tranquilamente O una sentadilla Incluso libre Que puedes simplemente bajar Reduntear un poquito En la espalda Y que se queden En las bandas de seguridad A lo que me refiero Es que muchas veces Hay que Sabiendo que a lo mejor Incluso podemos fallar Fallar Precisamente Para conocer Dónde está nuestro límite Y experimentarlo Porque una vez Que experimenta eso Ya es más fácil Autorregularse De verdad Pero si no experimentamos Lo que es el fallo No sabemos Dónde está nuestra propia capacidad Y muchas veces A lo mejor pensamos Si hago una más Fallo Y a lo mejor pasa Como te pasa a ti O a Álvaro Que te das cuenta De que Hostia el fallo Yo pensaba Que la siguiente fallaba Y resulta Que he sacado tres más Y todavía podía Haber sacado una más Y eso es clave Y me acuerdo yo Al principio de eso Cuando tú me decías Aquello de Y si no soy respondedor Porque al principio Los cambios Tardaban en llegar Y era lo que te decía Digo Lo primero Digo Estás en una fase de volumen Eres iniciado Digo Los cambios Tardan en llegar La ganancia de masa muscular Es un proceso largo Tedioso Complejo Muy cortoso Hay que entrenar Muy intenso Digo Ahora mismo Tienes una percepción Del esfuerzo Que no es La real O sea Eso se va ganando Con el tiempo Además A nivel técnico Tienes que mejorar mucho Para localizar bien Los estímulos En el grupo Con el que quieres trabajar Y además Era lo que te decía Digo A medida que vas ganando Esa experiencia Cada vez Entrenas mejor Localizas mejor Los estímulos Más intensidad Con lo cual Más ganancias Y eso va a hacer Que poco a poco Vas ganando cada vez Más masa muscular A mayor cantidad De masa muscular Mayor sección Traversal Muscular Era lo que te decía En aquellos tiempos Mayor capacidad De reclutamiento De fibras Porque tienes más fibras Que reclutar Y las sientes mejor Y las trabajas mejor Con lo cual Poco a poco Se va generando Un efecto domino En el que cada vez El proceso Se hace más llevadero Lo notas mejor Y puedes generar Más masa muscular Porque poquito a poco Has ido siendo constante Y has ido Generando esa ganancia De masa muscular A fuerza de constancia Y de aprendizaje Que eso es lo que La gente no entiende Que esto es un proceso largo Y lo que está clarísimo Es que hay gente Que avanza más Hay gente que avanza menos rápido A nivel de experiencia Y aplicación práctica En el entrenamiento Tanto por su propia capacidad Que tiene De superación Y de sacrificio A nivel de aplicación De intensidad O por propia técnica Que hay gente Que pilla la técnica Sin haber entrenado Ni una vez en su vida Y en el primer entrenamiento Lo hace perfecto Un ejercicio Y gente que necesita Mucho más tiempo Por capacidad Por necesidad De ganancia De control A nivel motor Por capacidad A nivel interneuromuscular De generar Esa propia capacidad También Ese reclutamiento De fibras Todo eso Se va ganando Con el tiempo Con la experiencia Gente que tarda más Tarda menos Lo que está clarísimo Es que tú ahora mismo Eches la vuelta atrás Y era lo que yo también Te pienso Digo Y lo que le digo A todo el mundo Digo Lo que está clarísimo Es que cuanto antes empieces Antes Verás resultados Y luego Cada vez serán más rápidos Porque eres más Experimentado En el entrenamiento Entonces Hoy a lo mejor Te quejas Pero Porque hostia Harto cuerta Coño No se ha jodido Porque a lo largo Que cuerta Pero es como digo yo siempre Lo que tú no puedes Esperar de la vida Es que si tú quieres Un sueldo Para tirar para adelante Porque necesitas dinero Pues tienes que trabajar Hostia Pero eso de levantarme Por la mañana Y pegarme en madrugón Es que ir a aguantar A la gente Aguantar al jefe Y depender De unos salarios Y tener que estar yendo Y tener que estar viniendo Y el dinero de gasolina Y el pot Ya Pero es que O vas a trabajar O no tienes sueldo Para tirar para adelante En la vida ¿Qué te digo? O sea Todo en la vida Requiere un esfuerzo Otra cosa es que tú Haces de ir fuerte a ello Porque todos queremos Pero cuando llega La hora de la verdad ¿Qué pasa? Ahí cambia la cosa Exactamente Y ahí precisamente Es donde Digo Aquello yo O sea Es igual que Cuando tú generas un ahorro Si empiezas a ahorrar hoy Pues dentro de seis meses Tendrás más dinero Que hace seis meses Dentro de un año Tendrás más Dentro de dos Tendrás más Dentro de tres Igual eres millonario Multimillonario ¿Quién sabe? Pues en este caso Pasa igual O sea Si empiezas hoy Dentro de medio año Te vas a ver mejor Que cuando empezarte Si empiezas dentro de un año Si empiezas ahora Dentro de un año Te verás mejor Que hace un año Dentro de dos Te verás mucho mejor Y ya Ya que vamos a Nego sin tres Al cabo de tres años Echas la vuelta atrás Y ni te lo crees Hostia ¿Y qué pasa en cambio Con gente Que en su momento Pudo haber empezado Cuando tú empezaste Y no empezaste Que ahora ves tu caso Por ejemplo Por ejemplo Y dices Pues cierto He conseguido en tres años Esto podría haber conseguido yo Y ahí cuando te vas a arrepentir Por no haber empezado Cuando pudiste haber empezado Porque los cambios eran lentos Pero fíjate El tiempo pasa súper rápido Coño Y tan rápido Lo que está clarísimo Es eso ¿Vas a avanzar más rápido Más lento? No se sabe Eso es muy individual Y depende de muchísimos factores Entre otros Si eres capaz de ser Constante Y sacrificado Y dejarte los huevos Entrenando Porque eso es lo fundamental Hay gente que incluso No cumple del todo bien la dieta Pero si de verdad Entra en la fuente Y consume una cantidad De aportes no suficientes Tienes cierto ligero superávit Va a mejorar Entonces Lo que te aclaro Es que cuanto antes empieces Antes Conseguirás resultados Y cuanto más te importes Más resultados conseguirás Pero si no te pones a ello Y encima de dejar pasar días Y días Pues nunca vas a cambiar Claro Así de siempre Y en tu caso Te doy las gracias Porque confiarte en el proceso Confiarte en todo Y al final A día de hoy Pues mira Ahí tienes Seguimos flacos Pero estamos en ello Bueno Pero es lo que te digo yo A ver Vamos a ver Flacos según que baremos ¿No? Al final A ver si lo compras En un argote de culturismo No pues Igual sí Es poca masa muscular Pero luego Por ejemplo Fíjate como Alvarito que me escribió ayer Por dire Tío Eberto Heimer Está inmenso Para él Estás inmenso O sea que todo depende Desde el que se mire Es lo que te decía yo Digo No eres ahora mismo Un culturel está open ¿No? Pero sí que pasarte De maratoniano A portada A Daniels Sí Ahora estoy delegado Y a lo mejor Para lo que tú quieres conseguir Sí que es poco desarrollo muscular Para lo que tú quieres conseguir Pero ¿Y cómo empezarte? Sí Sobre todo eso Eso es lo que tienes que ver Eso es lo que hay que ver No Sí En ese aspecto estoy súper contento Porque ha sido O sea Un cambio brutal No solamente a nivel físico Que también Que al final Perseguíamos El físico ¿No? Pero Lo fundamental también era Pues Apaciguar la cabeza Asentar bases Aprender también Día tras día Como tú bien decías Con el tema del entrenamiento Al final Me acuerdo que había muchas veces Que cuando estábamos Que teníamos la parte de fuerza ¿Vale? Que pinchaba a lo mejor Por ejemplo En una sentadilla En un peso muerto Que no salía Tal Siempre me ponía Como cabreado O juzgado No con nadie Sino conmigo mismo Y claro Yo pensaba Si es que Progresar tiene que ser de forma lineal Y para nada Estaba muy equivocado Que al final Es lo que tú dices Fallando aprendemos Y efectivamente aprendí De que la progresión No es completamente lineal Que de esa forma Estaría haciendo Cuando empecé Un cool de bici Con 5 kilos Ahora mismo tendría que hacer Con 50 O sea Imposible ¿Vale? O sea Y la verdad Que bueno Que al final Pues eso Vas aprendiendo Aprende pues Cada vez A conectar mejor El músculo A saber lo que mejor Te viene A también Digamos Autorregularte Y por supuesto Muchos días Claro que sí Como le pasa A la mayoría De los que entrenamos Me encanta entrenar Porque me encanta entrenar Pero hay días Pues en los que tengo que tirar Más de lo que viene siendo Disciplina Porque la verdad Que no estoy No estoy para entrenar lo mejor Pero como sé que tengo Un objetivo Como sé que tengo un camino Y como es algo que me encanta Pues allá que voy Porque bueno Mucha gente De los que me siguen Bueno Creo que todos Prácticamente Pues saben que trabajo A nivel hospitalario Que tengo guardias Que muchas veces No duermo en casa Incluso muchas veces Me lo dicen Oye tío ¿Cómo aguantas? En el sentido de Una noche sin dormir Y luego irte a entrenar Y digo Pues seguramente Es por esta En el sentido de Mentalidad positiva De Es lo que quiero Me gusta Y ya está Estoy cansado Pues sí Pero en ese aspecto Tiramos más de disciplina Y para adelante Y ya habrá tiempo de dormir Y ya está Es que muchas veces Es así Entonces Hombre Por mucho que lo regulamos Con albuaganda Y con melatonina Eso no No es la partida mágica Que te ayuda Precisamente Es la determinación Efectivamente Entonces pues A nivel mental También ha habido Un cambio brutal Que antes era mucho De quedarme Con todas las cosas negativas Y poco a poco En el cambio También obviamente Cuando te vas Recuperando A nivel físico Ya no solamente Externo Sino interno Que tu cabeza Y tu cerebro Empieza a funcionar mejor Que tu sistema hormonal Empieza a estar mejor Empezar a cambiar También ese pensamiento Y decir La vida es demasiado corta Como para quedarte Con todo lo negativo Pues aferrarte A lo positivo Por muy pequeño que sea En el día Y tira con eso Lo negativo al final Se irá subsanando Si tarde más Tarde menos Al final es un problema Y los problemas Al final se arreglan El único problema Que no tiene solución Es la muerte Y ya está No hay más Entonces pues Por eso muchas veces La gente me dice Pero es que estás Todo el día contento Es que estás todo el día Sentido Es que estás todo el día Alegre Y de qué me vale Estar todo el día Cabreado De mal humor He estado 5 años Y medio de mi vida Prácticamente así Y verdaderamente Es que no pienso Volver ahí nunca más Porque es que Es lo peor Es lo peor Eso de levantarte Ya cabreado De no mirar Ni siquiera A tu familia a la cara De estar En constante lucha Contigo mismo Con tu interior De no gustarte Prácticamente Nada de lo que haces De cualquier cosa Cualquier mirada Que te Cualquier comentario Que te digan Irte a lo negativo Eso es lo peor Y a nivel mental Te machata Sentirte incluso juzgado Por cualquier cosa Cuando a lo mejor Es un comentario Sin más Efectivamente Y la verdad que Al final aprendí Que no De hecho también Tuve una muy mala Experiencia al principio Que de hecho Me planteé incluso Dejarlo del tema De Instagram Porque recuerdo Que al principio Era muy O sea Yo he tenido Por mis extremos Por supuesto Porque al final Estaba también guiado Por la enfermedad Al principio No sé si te acuerdas Que quería meter todo Super real Super natural Super sano De que no podía Tener Ni un Entre comillas Deliz Siempre la vida Super a rajatabla Hasta que comprendí Que verdaderamente Siempre tiene que haber Cabida para ciertas cosas Por supuesto Sabiendo en qué cantidad Y en qué dosis Por así decirlo Y entonces fue cuando A mí Es una persona Que le encanta El chocolate Como habéis podido ver Ayer en los stories Que me encantan Los cereales Y yo no me permitía Eso por el hecho De cómo voy a comer Algo así Si esto me va a hacer Muchísimo daño Y una vez ya Cuando hablando Pues con más gente Del sector Con Andrea Con Andrea De Barcelona Con Álvaro Con Luisillo Con Alberto Con mucha gente Que también contigo Que me ha ayudado Dice tío Prueba Si es que para ti Lo fácil es Si no te gusta Si no te funciona Vas a volver Al punto de partida Y ya está Es lo fácil para ti Y la verdad Que la primera publicación Que recuerdo Fue Que me hice unas gachas Y le puse Tres onzas De chocolate Me acuerdo Creo que era El chocolate De cuál era De caramelo Del Milka Creo ¿Vale? Y me llovieron Muchísimos comentarios Negativos En plan de Que yo no fui Además por eso Me acuerdo Sí, sí Y me empezaron A criticar Muchísimo De tu promo Es una vida saludable Pero mira lo que haces Tal cual Y como yo digo Es que no hay que irse A los extremos No hay que irse A los extremos Y ayer de hecho Cuando mostré Todos los ejemplos Que tengo A lo largo de mi perfil Es que yo disfruto Comiendo esas cosas Pero al igual que disfruto Comiendo también Sano y saludable ¿Vale? Y mi base es esa Una alimentación saludable Una alimentación que tiene De frutas, verduras, carne Tiene de todo saludable Pero de vez en cuando Pues a mí me gusta El chocolate Y no me gusta Las gachas Pues se lo pongo Y ya está ¿Sabes? Que no es algo malo Y al final Cuando tú te metes Eso en la cabeza Es como que te quitas Te empiezas a quitar lastres Y peso que tienes Como en la espalda Que es que como que Te deja avanzar Empiezas a romper cadenas Y es cuando empiezas A progresar A seguir adelante Y la verdad que En ese momento Con todas esas críticas Pensé incluso Creo que hice unas stories Si no recuerdo mal En plan diciendo Que estaba como Un poco no cabreado Sino como dolorido Y tal Y digo pues mira Tomas por culo Si No me supone nada De decir Pues dejo Instagram Y ya está ¿Vale? Pero es que en el fondo Era algo que me gustaba mucho Y en el fondo Era algo que disfrutaba Día a día Que de hecho disfruto Todos los días Y digo pues a tomar por culo A los haters Pues mira Que le den Van hasta ahí siempre Me van a criticar Pero yo estoy contento Con lo que estoy haciendo Estoy feliz Hago lo que hago Porque quiero Y porque nadie me obliga Y a tomar por culo A quien no le guste Pues mira Yo no obligo a nadie Que me siga Ni nada de eso Y ya está Ni te mueves Ni obligas a nadie A hacer nada malo De hecho Intentas inculcar Buenos hábitos Pasa que claro La gente ve Lo que quiere ver Muchas veces Y cuando Si a lo mejor El grupo de salud De alimentación Es un 90-10 De alimentación natural Frente a alimentación procesada Si una vez subes a un procesado Es como que solo comer procesado Efectivamente Lo que quiere ver Y como también Mostramos Lo que mostramos En redes sociales Pues la gente puede pensar Que solo es Eso nuestra vida Y no Tenemos nuestras movidas mentales Tenemos nuestras relaciones personales Tenemos cosas que a lo mejor No mostramos Por lo que no sea O sea Por lo que sea En cualquier caso Si que me acuerdo de aquello Y al final Precisamente Hay que tener en cuenta Que haters Va a haber siempre Y en cierto modo Es buena señal Porque es señal De que haces algo diferenciador O haces algo Que a la gente Le gustaría tener Pero que a lo mejor No tiene el valor O la capacidad De saber Cómo hacerlo Y en este caso Yo siempre pongo Un ejemplo muy tonto Y es el típico Que está en la barra De un bar ¿Vale? Con su cerveza Y su cigarro Bueno Ya no se puede fumar De hecho Ya ir a los bares Es un poco diferente ahora ¿No? Pero lo típico ¿No? Y ve a quererte A no fallar un penalti Y a lo mejor Lo ves eso ¿No? Porque tiene malos hábitos Que yo no tengo nada En contra Ni de la gente que bebe Ni de la gente que fuma Ni de la gente que tiene Mala forma física Pero es Digamos El caso antitético Al que voy a poner Para que se entienda Un poco el ejemplo Del fater ¿No? Común Porque es algo Que está muy A la abierta Y es algo Que todo el mundo Puede llegar a comprender El típico La típica persona ¿No? Fuera de muy forma física Eso ¿No? Con su cerveza Y su cigarro En la barra de un bar Y viendo un partido De fútbol Falla el Cristiano Ronaldo Un penalti Ah Cristiano Solo meto hasta yo Me cago en tu puta madre Así de flip Por la cara Que de culpa tendrá Y Eso lo meto hasta yo Ya Pero el que está en el campo Partiéndose los cuernos Jugando a nivel élite Y tirando esos penaltis Y metiendo nueve De cada diez Es Cristiano Ronaldo No tú Y creo que Eso ya Da a entender un poquito Que todo el mundo Al final critica Por criticar Y todo el mundo Es mejor que todo el mundo Es como que No, sí Y todo el mundo sabe de todo No, ese de la tienda De ahí enfrente Si yo abres una tienda Claro, le va bien Porque hace la justicia Pero vamos Que si yo abres una tienda Igual de convertibles Y tal Aquí enfrente de él Seguro que hago el torierto Y me va mejor Vale ¿Y por qué no vas Y abres esa tienda? Demuéstralo A ver No sé Si tanto sabes La gente al final Critica por criticar Y siempre va a ocurrir Al final te expones Y eso Lo que no entiendo Es por qué La gente se toma la libertad De ir a destruir Simplemente Porque claro Como te expones Ya tiene ese derecho Pues a destruirte Pero bueno Eso ya Cada uno con su moral Pero es algo que Ocurrir por desgracia Va a ocurrir siempre Pero bueno Hay que estar preparado Cuando te expones A redes sociales Precisamente Para aguantar esa presión Porque va a venir Y a mayor Crecimiento que tengas Pues exponencialmente Va a subir también Ese hate También el cariño De los tuyos De tus seguidores Pero también ese hate Y me acuerdo al principio También eso Por ejemplo A nivel de redes sociales Aquellas dudas también Que tenías Tantísimas dudas Me acuerdo cuando decía Te llevabas meses Que no crece mi cuenta Que por qué Él te sacaba Hacer una cuenta No voy a mencionar A personas Pero ejemplos Nuestros No cercanos Incluso Él te sacaba Hacer una cuenta Y en un mes Mira lo que ha subido Seguidor El tío Y yo estoy harto Y era cierto Que subías Un contenido de calidad Y yo lo veía Y te lo currabas muchísimo Y yo lo veía Y te lo decía Digo tío Tu contenido Es de calidad Y tú Crees en lo que haces Y además te gusta Digo Simplemente confía Digo si no viene ahora El crecimiento Va a acabar viniendo Y digo si no viene Pues tú hazlo Porque te gusta Simplemente Y te llevarte Ni con 500 seguidores Meses y meses Y meses Y meses Y mira ahora Al final Es lo que te decía ¿Por qué? Porque hiciste Lo que te gustaba hacer Y tuviste Tuviste ese factor diferencial De atreverte a hacer Lo que otros no hacen Que es ser tú mismo Y de aportarle a los demás Sin pedir tampoco nada Cambio Y simplemente eso Mostrando Lo que haces en tu día a día Que a muchísima gente Pues se ve que les sirve Les ayuda bastante Y bueno A la vida está Y yo Sin duda Me quedo con Yo te digo Con el cambio A nivel mental Sobre todo Porque todo se ha ido Poniendo en orden Y desde Cosas así que hemos ido Trabajando Tan básicas Como persevera Mira siempre El vaso medio lleno Y no medio vacío Mira siempre El lado positivo De las cosas Muchas veces Ven a crear problemas Porque ya hay bastantes Problemas en nuestra vida Como para que encima Y muchas veces Los problemas No son problemas reales Sino que los crea Nuestra mente La mayoría de las veces Porque hay gente Que incluso te pones En el lado malo De las cosas Y yo veo un negrito Vendiendo pañuelos No soy homófobo Oye homófobo No Racista Racista coñuelo Pero es una forma de hablar Que luego hay mucha gente Muy sensible Y me dice Un negrito Me dice blanquito Pues no me lo tomo mal O si estoy gordito Y me dice Estar gordito O me dice gordo Directamente O me dice calvo No me lo tomo mal O sea A ver Es como lo digo Lo típico Que digo yo Coño Yo veo un negrito Vendiendo pañuelos En un semáforo Y yo lo veo sonreír Y esa persona A lo mejor No tiene cama A lo mejor No tiene casa No tiene agua caliente A saber Que cojones hace Para comer Nosotros tenemos comida Tenemos una familia Tenemos una cama Donde dormir Tenemos un techo Donde refugiarnos Cuando llueve Y aún así Nos quejamos Y yo veo eso El típico Negrito Años en un semáforo Como un ejemplo Paradigmático Lo vuelvo a insistir En ello Para que no se malinterprete Y lo ves sonriendo Y dices Hostia ¿Por qué soy miserable Yo que me estoy quejando De las cosas Que tengo en mi vida? Claro Ya sabemos que la vida Es dura Pero es que Tenemos que ser positivos Para sacar adelante Esa vida Y sobre todo Tener en cuenta Una cosa Que los demás Y nuestro entorno No tienen la culpa De nuestros problemas Porque los problemas Son más o menos problemas En función de lo que Nuestra mente crea Y de lo que Lo magnifiquemos Pero realmente Incluso aunque sea Un problema Real ¿Vale? Entre comillas Es lo que siempre digo A problemas Soluciones Y ya está Y haz lo que puedas Si tengas en tu mano Para crear una solución A ese problema Y si ya no puedes Y si ya no puedes hacer Nada más Pues simplemente Espera Y ten paciencia Y eso es lo que Tiene No te estreses Pensando en qué Más podías haber hecho El ejemplo Que siempre pongo yo También por ejemplo Vas con la pareja Y con los fríos En el coche A casa de la madre A otra ciudad A comer Por ejemplo Y a mitad del camino Haber quedado una hora Y ahora se te va A mitad del camino Y por la carretera Se te pincha Alredado del coche Y ahora La mujer Entra en paz Y ahora los fríos Empiezan a llorar Y ahora la madre Llama Y la presión Y ahora ¿Qué pasa? Y ahora llamas Alerte Y ahora Alerte En llegar Mira Has llamado al mecánico Porque no tiene Rueda de repuesto ¿Qué te ha dicho? ¿Que va a tardar media hora? Pues tal No puedes hacer nada más En esa media hora Yo qué sé Ponte a contar un tierte Para que los fríos No lloren Para que estén tranquilos Para tranquilizar A tu mujer A tu salida Pues simplemente Llámala Y dices Oye Que tarda un tiempo En llegar No puedo hacer nada más Y ahora Y ahora Precúpate Que no puedes hacer nada más Porque Lo pienses más Y te agobias más No lo vas a solucionar más Al revés Lo que estás haciendo Es que no vas a lograrlo Entonces Esto yo qué sé Coge O ponte a leer Si tu pareja Está atacada De los nervios Y los fríos Igual Y no hay forma De tratar con ellos Puedes embájarte del coche Date una vueltecita Ponte a hacer las fracciones O si A la cosa Y vas solo Con tu pareja Pues coge tu novia Y llévatela Un cañaveral Y echas un polvo Tranquilo Hace algo productivo Durante este tiempo Pero quiero decir No No estáis mirando El problema Por la parte negativa Porque si no Te estabas hundiendo En la mierda Y así con todo En la vida Con el trapolado Casi cualquier ejemplo Centrémonos en hacer Lo que podemos hacer Y lo que no podemos controlar Pues simplemente Se escapa Un control No podemos Hacer nada Contra eso Y Y así Poco a poco A medida que nos hemos ido Centrando en ese tipo De cositas Y con el tiempo Además Que luego Pues lógicamente Al ir aumentando El porcentaje de grasa La masa A un nivel saludable No digo Ponerte gordo Pero Estabas en un infrapeso Importante Al empezar Al ir aumentando A un porcentaje De grasa más saludable Al ir aumentando La masa muscular Que también es un tejido Endocrino Que a nivel de salud Es un seguro El tejido muscular también Poco a poco A nivel hormonal Tu cuerpo Se ha ido estabilizando Se ha ido arreglando Y eso también Todo al final Acaba fluyendo Y concluyendo En hacer que tú A nivel anímico Y por propia percepción Y por propia Relativización De los problemas Y de este tipo De asuntos Que acabamos de hablar Al final Poco a poco Has alcanzado Ese equilibrio A nivel psicológico En el que has conseguido Ser la persona Que eres Que yo te digo O sea Eres una persona Complicemente diferente Mucho más alegre Mucho más seguro De sí mismo Y sin haber perdido La humildad Que te caracteriza Y que siempre Te ha caracterizado Incluso todavía Sigue habiendo momentos En los que No terminas de confiar en ti Pero Sí Pero eso Pero aún así No te lo crees Entre comillas Por esa humildad Digamos que te Envuelve un poco Pero Eres tú Has aprendido A decir que no Cuando tienes que decir que no Sin sentirte mal Por ello Y no dejar de ser Una buena persona Y además Eso no Sin ser un ególatra Has aprendido A confiar en ti mismo Y en creer en ti Que eso es lo que hay que hacer Hay que creer Que somos capaces De conseguir las cosas Y ser autosuficientes Has ganado también Una capacidad De solvencia Brutal A nivel personal Tuya propia Incluso a nivel De relaciones Con los demás A nivel interpersonal Con todos Con lo que yo te conozco Con amigos Nuevas amistades Incluso que has hecho Con la propia familia Hasta donde te conozco Yo desde que empezamos Ahí nos conocimos Ese cambio ha sido Radical No Lo siguiente Y para bien Lógicamente O sea que Has sacado simplemente Esa parte de ti Que estaba ahí escondida Que no te atrevías A sacar Por esa inseguridad Y por esos prejuicios Esos dos más Que había ahí El factor hormonal Al fin y al cabo También influye A nivel de autoconfianza Y demás Pero al final Es más Digamos que Lo podemos enfocar Desde ese cambio A nivel psicológico El cómo ha influido todo Que al final Has acabado sacando de ti Eso que tenías miedo A sacar ¿Por el qué dirán? Principalmente Siempre era eso Siempre era el El qué dirán Pero para todo O sea Me acuerdo también al principio Cuando empecé con todo esto De Comar Salvable De subir las fotos a Instagram De Incluso bueno Al principio no me grababa Me acuerdo Que por Instagram No aparecía por Story Mucha gente me decía Pero grábate ¿Por qué no te grabas? Y me daba vergüenza Pero por el qué dirían La gente que me conoce Mis amigos Porque en verdad Al final El resto de personas Pues no me parecía Me conocen Y bueno Es un poco como Bueno si no me conocen No pasa nada Pero la verdad Que me daban Muchísima vergüenza Por el qué dirían Dirían Mira este flipado Mira este tonto Mira este ¿Qué haces? Haciendo eso Pues bueno Pues ya comprendí también Cuando empecé a mejorar todo Digo pues mira ¿Qué carajo? A mí me gusta Yo disfruto haciéndolo Y que está O sea Al principio también recuerdo Que me criticaban muchísimo Por el hecho de Cuando comía saludable Que había gente Que me decía Chiquillo Pero comiendo así En la vida Vas a conseguir Aumentar de peso En la vida Vas a conseguir Resultar a nivel físico Y me hace gracia Porque también tuvimos Que también Hay rompiste una lanza También en favor Que creo que también Lo hablamos Que también salí Hablando por unos stories Que hace año y medio O dos años Cuando empecé a ver cambios Unos cambios Que empezaban a hacerse Algo más notable Que me decían Que si me dopaba Que si me pinchaba Y la verdad Que me hizo gracia Porque la misma gente Que me había criticado Al principio Después me decía eso Pero es que después Ahora cuando han visto Este último cambio Me han dicho Guau O sea Para quitarte sombrero ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho para conseguir eso? Se te ha quedado Ahora No sé si a ti Yo me he visto El labio y la Yo te escucho bien Ahora Ahora, ¿no? Yo no sé si me escuchas Sí, yo sí Yo te perdí un poco A ver si se estabilizas No sé si me escuchas a mí bien Pero tu imagen Sí ¿Sí? Sí Vale, pues igual Sigue hablando tú Para que la gente No pierda el tiempo Porque creo que igual Es mi señal Voy a quitar Ah, vale Pues eso, ¿no? Familia, lo que os comentaba De que al principio Había mucha gente Que me criticaba Porque me decía Pues Que con eso No puedes adelantar nada No vas a conseguir nada Entonces, pues como encima Yo tenía un montón de inseguridades Pues siempre tenía Ese miedo de ¿Cómo voy a hacer esto? Y más públicamente En el sentido de subir Por redes sociales Cuando tengo ese miedo De que me critiquen, ¿no? Entonces, pues bueno Al final lo comprendí Lo entendí De decir Bueno, yo no hago daño a nadie Yo no hago mal a nadie Y yo hago esto porque quiero Porque me gusta Y porque disfruto Y ya está O sea, lo voy a hacer A quien le guste bien Y a quien no Pues mira O sea, ya está No puedo hacer nada Pero luego Lo que me resulta gracioso Es eso Que ha habido gente Pues que me ha dicho Al principio Me ha criticado Por el hecho de que Comiendo solvable Y entrenando No iba a conseguir nada Supuestamente Cuando empezaron a verse Notables los cambios O ciertamente notables Porque bueno Hay mucho más gente mejora Intentaron tirar Todo el trabajo Todo el esfuerzo Por tierra Diciendo que es que Me habían pinchado Y se piensa también Que por pincharse O por ciclarse En este caso El trabajo No hay que hacerlo No hay que dejarse Los huevos entrenando O no hay que comer O no hay que descansar bien Y luego me ha hecho gracia Cuando llega al punto Del último El cambio Que la verdad que Yo no me esperaba Que ese pedazo de cambio Porque para mí Ha sido brutal Pero que luego ya Me preguntan Que cómo O qué he hecho ¿Vale? O sea Pues no hay misterio Simplemente Ya está O sea Hacer lo que os gusta Cuando os gusta Y sobre todo Ser constante Ser constante con una cosa Pero con eso Como con todo No solamente con el físico Sino Si os gusta por ejemplo No sé Imaginaos Medicina Y queréis estudiar medicina Necesitáis ser constante Seis años estudiando medicina Pues aquí es igual ¿Vale? Que después cuando sales Y eres médico Quieres ser el mejor médico Necesitas ser constante Estudiando cada día Y al final Eso es lo importante La constancia El trabajo El seguir día tras día Persiguiendo aquello que quieres Y eso es lo que te va a llevar A hacerte El mejor O de los mejores En ese campo Y ya está Es que no hay más No hay más No hay ni una pastilla mágica No hay nada De que te llegue alguien Con una varita Y te haga así ¡Pum! Tú es que eres un agraciado Y te voy a dar todo Con un... No No hay nada ¿Sabes? Entonces pues bueno La verdad que Al final pues eso Entiendes Que las cosas No son ni blanco y negro Que al final Pues eso Todo el mundo Estará ahí Quien quiera estar estará Y esta También recuerdo Una anécdota Muy muy positiva Y que la verdad Que ahí me sentí Muy acogido Bueno de hecho También me sigo sintiendo Muy muy acogido Con toda esta pequeña familia Que al final he creado A nivel de Instagram Y la verdad fue En uno de los concursos Que hubo Que fue el de Eatling ¿Vale? De lo del queso proteico No sé si recuerdas Pues bueno Y recuerdo que hice una tarta ¿Vale? Con uno de sus quesos Y entré a formar parte De un sorteo De un sorteo No de un concurso Perdón Había 10 recetas ¿Vale? Y la mía Tenía estipulado un número Creo que era el número 3 Si no recuerdo mal Bueno pues yo me acuerdo Que yo no Pues digo bueno Pues no voy a subir en plan En mis stories Lo del concurso y tal Por el hecho de Jolín Que me parece un poco A lo mejor Rastreo entre comillas O por el que dirás ¿No? De que Estoy como Pidiéndole a mis seguidores Que me voten Bueno pues Empecé a entrarme En las cuentas Del resto de la gente Y veía que todo el mundo Pues lo publicitaba Decía oye Que yo soy este cuentas Y digo bueno ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues ya está Pues total Subí una publicación Me acuerdo Una stories ¿Vale? Y me entré a las dos horas En ese concurso Y es que fue brutal O sea La acogida fue brutal La gente La verdad que Una acogida tremenda Y al final pues eso Gané Gracias a la gente De que me ha apoyado ¿No? Y de que me apoya Día a día Que la verdad Que es que es una cosa Que jamás Pensé Que la gente Podría apoyarme tanto Porque verdaderamente Pienso que Tampoco aporto Gran cosa Simplemente hago Lo que hago yo En mi día a día Intento Pues eso Le doy mi Estilo Mi ser Mi esencia Como quieras llamarlo Y ya está Pero no aporto Tampoco de decir No sé Publicaciones como estudios No sé Muchas veces La verdad que digo No sé Por qué Ha crecido esto tanto ¿Sabes? Y creo que esto también Lo hemos hablado muchas veces Pero bueno Al final No sé Supongo que será por Cómo soy O por lo que Intento transmitir Y ya está Al final La gente sí que ve ahí Algo Que yo verdaderamente No lo veo Pero bueno Yo sigo haciendo Pues eso Lo que me gusta Lo que creo que Puede ayudar a la gente Y ya está Sí Porque muertas La realidad De las cosas Y no dejas Nada En oculto Digamos Y luego pues Empatizas con gente Que se identifica mucho contigo Y muertas lo que hay Y no vendes la moto En ese sentido O sea A ver Yo no soy de una persona Que jamás Voy a decir Bueno Los que estén aquí O los que nos vean Ni a nadie de mi entorno Ni de mi círculo Ni siquiera a alguien Que recién conozco Yo por ejemplo No sé decir Fíate de mí O decir Fíate de esta persona No Pero sí que por ejemplo Los que estés aquí En este caso Que es el caso Yo sí que os puedo decir Que lo que dice Jaime Yo me fío al 100% De lo que él siempre dice Yo Y nunca os voy a decir Fiaros de Jaime al 100% No Eso es algo Que al final Depende de vosotros Pero yo creo Que hay cosas Que se ven A la Virta A simple Virta Y hay cosas Que cantan Y yo Os puedo decir Desde mi punto De Virta Que Cuando os preguntéis Cómo Jaime ha conseguido Lo que ha conseguido Lo ha hecho Por lo que él Os ha contado Cortancia Esfuerzo Día tras día Y picar piedra Y no hay fórmulas básicas Ni nada O sea Es simplemente eso Cortancia Y los días en los que No estás motivado al 100% O no estás con energías Pues lo haces sin motivación O lo adaptas O lo que sea Pero lo haces Eso es lo que marca la diferencia Seguir cuando no puedes más Es lo que te hace ser Al final diferente a los demás Esos días Son los que marcan la diferencia Y en ese sentido Ya os digo O sea Lo he dicho No os voy a decir Fiaros de Jaime al 100% No pero Si queréis mi punto de Virta Yo Jaime es una persona De la que me fío Plenamente En todo lo que dice y hace De todo lo que dice y hace Y Si os de mi visión De cómo ha conseguido Lo que ha conseguido Es exactamente la misma Que él os ha descrito O sea Es que no os voy a decir otra cosa Es que es lo que hay Él se lo ha currado Y punto Día tras día Y ha hecho lo mejor O sea Yo os puedo decir Que poca gente Tan dedicada como Jaime Ahí Y encima De hecho Incluso en su día Era demasiado dedicado O sea Al punto Que ya le generaban Un artes añadido Que también Porque es que te centras En tantísimas variables En tantas nimiedades Digo Que al final Te están generando Un impacto A nivel del 3 Que eso es algo Que también te lastra Pero ya no solo A nivel de resultados físicos En este caso Sino incluso A nivel de salud mental O sea Es que es algo Que tienes que aprender Deberías aprender A gestionar Y al final Ha alcanzado ese Grado de flexibilidad Que es lo que ha hecho Que al final Se centre Lo importante Verdaderamente Y cuando algo surge Pues simplemente La cosa se adapta Sin dejar de cumplir Y sin dejar de ser Por ello constante Y eso es lo que da Los resultados Y sobre todo Que sea algo sostenible A largo plazo Ese cambio Efectivamente Cada vez le veo Mejor a nivel De estabilidad emocional Y Bueno El cambio Os digo que ha sido brutal Y cada vez le veo Que se está poniendo Más bueno No sé No 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 Nunca lo sabremos Pero la verdad Es que sí También Todo eso En parte También viene condicionado Por encontrar gente Que de verdad Comparte tu mismo gusto Porque la verdad Que eso es algo Al final Muy importante Sí que es verdad Que tuve un tiempo Muy perdido En el sentido de Que no he terminado De encontrar mi sitio Porque mis amigas De toda la vida Que siempre están ahí Y yo los quiero muchísimo Y de hecho Cuando tengo con ellos Estoy súper a gusto Y todo Pero al final Ellos tienen como otra visión ¿Vale? De que a lo mejor No compartimos 100% Entonces pues bueno Cuando empecé con este Instagram Al final Instagram También me trajo cosas Muy muy positivas No solamente De crear una pequeña Gran familia Sino también De conocer gente Pero bestial No solamente Conocerte a ti Por supuesto Que me has ayudado muchísimo Sino también He conocido por ejemplo A Luisillo Que la verdad Que fue la primera persona Que creo que conocí Verdaderamente en persona De aquí de Instagram Y luego a raíz de ello A Álvaro por ejemplo También Que lo llevo aquí En el corazón siempre Alberto Y Andrea Es que un montón de gente Y creo que mucha gente Todavía que Tengo muchas ganas de conocer Lo más que sí que es verdad Que bueno Que la situación Es la que es Tendremos que ser realistas Y ahora no es lo mejor Quizás desplazarnos tanto O De reacio de hecho Pero Molaría Claro Entonces pues Pues bueno Al final Te quedas con eso también ¿No? De que Instagram Sí Te da muchas cosas positivas Pero lo que verdaderamente Te da es que Hay personas reales Detrás de la pantalla Que eso es lo verdaderamente Importante Y eso es lo que yo busco Porque yo Una persona Que me Como tú decías Que te vende la moto O que te diga No yo soy así Y ajá Por delante de la pantalla Y que después por detrás Otra persona diferente Yo eso no lo quiero Porque Al final muestra Lo que quieres mostrar Por redes sociales Lastimosamente es así ¿Vale? Entonces pues Yo creo que siempre Hay que ser uno mismo Delante Y detrás de la pantalla Y ya está Y al final Gracias a eso Me he encontrado Con muchísimas personas Que a día de hoy Las considero incluso Amigos Amigos de verdad Y sobre todo eso Amigos que comparten Mis aficiones Y que eso al final Es una cosa Que me ayuda A seguir A seguir Porque ellos Siguen el mismo camino Y cuando al final Gente de tu entorno Sigue el mismo camino Es todo mucho más fácil Obviamente Es que es así O sea al final No puede tener Ambientales y demás De hecho Cuando uno elige Su forma de vida Su estilo de vida No digo que sea Un estilo de vida A fines Cualquier tipo De estilo de vida Porque incluso El estilo de vida De un actor Que está constantemente Viajando O el estilo de vida De un enfermero O un sanitario Que está constantemente En el hospital Lo que sea O sea Cuando alguien elige Un estilo de vida Es cuando realmente Te das cuenta De quiénes son Tus amigos Y quiénes no Aquellos que te respetan Y que no te hacen Suicio de valor Por cada cosa Que digas o hagas Y que a pesar De que a lo mejor Tengan hábitos Diferentes a los tuyos Te van a respetar Y te van a apoyar Entonces Esto es lo que Siempre digo yo Tú tienes que Tener en tu vida Gente que te sume Y que te aporte Y que al igual Tú les des ese feedback O sea que tú les sumes Y que les aportes Porque es lo que digo yo Siempre Gente toxica Que tenemos a nuestro lado El tiempo Es lo más valioso Que tenemos a tiempo Y no lo valoramos Y no nos merece Absolutamente La pena pasar el tiempo Con gente Que no solo No nos aporta Sino que encima Nos recta Nos mina Incluso a nivel moral O sea Es lo que siempre digo yo Aporta o aparta No estamos para perder el tiempo Y no se le puede caer bien A todo el mundo No se puede agradar A todo el mundo Uno simplemente Tiene que ser Quien es Y a quien no le guste Pues lo sentimos mucho O quien no case Con tu estilo de vida Y tu forma de ver la vida Bueno Mientras tú a esa persona No le hagas daño No le instes a hacer nada Que no quiera Y no le faltes al respeto Si simplemente No os casáis O no os compensa Pasar tiempo juntos Porque no solo No os aportáis Sino que Que eso que incluso Podéis revertirle uno al otro Pues ya está O sea Tú por tu camino Yo por el mío Y voy a buscar a gente Con la que pueda aprovechar Realmente el tiempo Y que me aporte Y que me haga seguir creciendo En la vida A nivel personal Y ya está Y no hay que obligarse A llevarse con X personas Porque tenga más fama O porque aquí en el pueblo Lo conozca todo el mundo Y claro Yo quiero estar ahí Para que la gente me vea No O sea Ve a lo que Deja en tu vida Aquello que va a sumar A tu vida Pero no por querer aparentar O no por querer ser O no por querer agradar No por querer Que te conozca más gente Vendas tu personalidad Tu propia esencia Eso no se vende Eso es algo que tienes Que sacar a relucir Y tienes que estar orgulloso De la persona que eres Siempre Y siempre y cuando Eso no No hagas daño a nadie No tienes que arrepentirte Ni de decir Ni de hacer Absolutamente nada Ni de dejar Ni de decir Ni de hacerlo Porque no estás haciendo Nada malo Y menos cuando encima Intentas simplemente eso Mortrar tu día a día Sabiendo que puedes ayudarle a alguien Y a quien no le ayude Por lo que tú dices Jaime No te obligo a seguirme Y yo no me meto contigo No te digo nada Que tú quieras tirarme mierda Y insultarme si quieres Bueno Tú sabrás Yo no lo voy a hacer Pero Si no te gusta lo que ves aquí Como contenido Pues deja de seguirme Y no te lo digo Ni a mal Ni a bien Simplemente Si no te gusta lo que ves Como por ejemplo A lo mejor cuando hago yo Un spam De mi servicio De asesoramiento Y demás Coño Que Mirta Gran Al final es mi ventana También quieras que no Entonces hay gente que me dice Ah ¿Por qué? Cada dos por tres Coño Porque No sé Al igual que McDonald's No necesita clientes Pero todos los días Te cargas tres o cuatro anuncios En la tele de McDonald's ¿Por qué? Porque son cosas que tienes que hacer Y si no te gusta Lo que estás viendo en la tele Porque ves cuatro anuncios De McDonald's seguido Cambia Paga la tele O cambia de canal Nadie te obliga A que te los carguen O sea Ese ejemplo Así como con todo Si no te gusta el contenido De la cuenta de alguien O como es una persona Pues no le sigas Porque pierdes tu tiempo Es absurdo ¿No? Pero bueno Hay gente que Es así sin más Y ya está Lo que está claro es eso Que uno no tiene que renunciar A lo que es Y Y tiene que estar orgulloso Y Y quererse a uno mismo Por lo que es O sea que Y en ese caso Es un aprendizaje Que tú también Has llevado a cabo Y que al final Pues eso ¿No? Has acabado a relucir La persona que realmente eres Y yo te digo Una de mis mayores alegrías Es ver Que has sacado Todo tu potencial Y todavía te queda mucho Por dar Todavía te queda mucho Créedme lo que estás aquí Porque Conocerle personalmente Es otro rollo Eso molaría también Hacer una quedada Todos Cuando se pudiera Pues sí Pues sí Pues sí Yo ya lo he dicho En uno de los comentarios De Marc Del equipo Por ejemplo Una de sus fundos De sus publicaciones Que estoy un poco reacio Pero Que molaría Y que hay que hacerlo O sea Molaría hacer una quedadita Y eso tío Porque Ya os digo O sea Los que estéis aquí Si le conocéis Y él cae bien Por aquí Por el Instagram Si le conocéis en persona Es un tío de putísimo Madre Es un tío diez Así os lo digo O sea Y es un tío íntegro Y me alegro un montón Ya te lo dije en su día De todo lo bueno Que te está pasando Y de que Hayas demostrado Te hayas demostrado A ti mismo Que puedes ser La persona Que tú realmente eres Porque tienes mucho Que aportar a los demás Y a los demás O sea Estabas siendo tú Egoísta Para con los demás Por no ser quien tú eres Estabas siendo egoísta Por no Demostrarles a los demás Y hacerles partícipes De ser la persona que eres Y con todo lo que les puedes Aportar a los demás Tío A nivel de entretenimiento A nivel de aportes A nivel nutricional Lo que cojones sea Lo que cojones sea Uno No tiene que guardarse Nada De lo que es Lógicamente A nivel de redes sociales Tú puedes mostrar Lo que quieras Y seleccionar ¿No? O sea Hay cosas Por ejemplo Hay gente que por ejemplo Yo por ejemplo Contenía a nivel personal No se lo publicar mucho Hay veces que cuando a lo mejor No me apetece simplemente Dar la cara O grabarme el jet O diciendo algo Pues no me grabo Ese día Simplemente ¿Por qué? Porque no me apetece Por lo que sea A lo mejor estoy de puta madre O a lo mejor estoy en la mierda Una cosa u otra Pero si no me apetece Simplemente pues no me apetece O sea Incluso sabiendo que vivo Indirectamente De esta gran Y que tengo que Estar publicando Contenido constantemente Quieras que no Para tener feedback Con mi público Etcétera también Pero eso Uno tiene que ser Como es Y ser fiel a sus principios A su esencia Ya está Y a quien no le guste Pues nada Lo he dicho Aporta O parta Hay que ser respetuoso Para con los demás Y con eso sobra Con eso sobra Y al final La vida pone A todo el mundo En su lugar Y la vida te junta Con quien tiene que juntarte Si se van las condiciones apropiadas Si eres quien eres Si eres respetuoso Al final La vida te trae A tu lado A quien tiene que traerte A gente Que te merece en su vida Y en tu caso Seguirá Harta Ha estado Y está siendo O sea que Y esperemos que siga así Claro que sea Bueno Que Debo estar al terminar Lo digo por si en algún momento Aparece el aviso A ver si nos pilla Aquí de repente No lo sé Pero creo que es una hora Lo que dura esto No lo sé Por eso digo Como son las 2 y 10 Las 2 y 10 Igual Tienen que estar más o menos ahí Acorda hemos empezado No lo sé Pero bueno Ya que O sea A ver Es que se me ha pasado la hora En plan Así La verdad Yo creo que Tengo la sensación De que nos faltan Como 3 horas más de charla aquí Por lo menos Claro Eso es lo que te iba a decir En plan De que Bueno A ver también Que opina la gente Y tal Lo soltamos Yo creo que por aquí Si quieres A ver que te parece En el hecho de No sé Quizás hacer Directos a lo mejor Más a menudo En el sentido de que A lo mejor podemos hacer Pues otro directo Porque la verdad Que ha sido un poco más Hablando un poco De todo en general Un poco de lo que es Nuestra experiencia y tal Pero a lo mejor Pues si queréis Que nos enfoquemos En otro directo más En qué planificaciones Hemos seguido En entrenamiento Cómo ha ido Cómo ha ido El tema de la billeta A la hora del cambio Por ejemplo Otro directo Si queréis Respondiendo preguntas A lo mejor A lo mejor que lancemos Unas preguntas Y las respondemos Aquí en directo No sé A lo mejor Puede estar interesante Por supuesto también Claro Eso ya Pero cuando nos veamos Tenemos pensamiento Grabarnos un vídeo también Ya bueno Él tiene su canal de YouTube ¿Vale? Yo de momento no De momento Entonces pues bueno También quizás A lo mejor os gustaría Nada Simplemente pues eso Que saber vuestra opinión Si os molaría Si no Y yo creo que también Al final pues podría aportar algo Que al final es lo que se trata De esto también De pasar un buen ratito De pasar un ratito agradable De charlar Pues al final Y por supuesto De que si puede valer de algo Pues mira Eso que llevamos para adelante Entonces pues bueno Yo por mi parte La verdad que me gustaría bastante Así que pues bueno Ya Ítemos cuadrando Si quieres algún otro Si a la gente le parece bien Si a la gente le mola Ya está Yo lo diré también Por mis historias y demás Y eso preguntamos Hacemos encuertas Si la gente está de acuerdo Yo por mi he encantado Si es que ya te digo O sea Es que tengo la sensación De haber hablado mucho Y a la vez de nada O sea Es como que se ha quedado ahí Efectivamente Y es verdad que la gente ha empezado No sé si ahora muchas preguntas Porque no he estado casi apenas pendiente De los comentarios Pero es que claro Hemos empezado a hablar un poco En resumen de tus procesos De cambio Tanto físico como psicológico Y lo hemos centrado un poquito en eso Y ya nos hemos ido explayando Sobre cuestiones de la vida Básicamente Efectivamente Así un poco introductorio Así De nuestros puntos de vista Y demás Igual incluso así O sea Hacerlo por No sé En fin Lo que vaya surgiendo Pero por mi cuenta con ello Y vamos Que Lo hacemos ¿Ves? Ahora por ejemplo Una pregunta ¿Cuándo hacer un minicat? Este tipo de preguntitas y tal Las podemos abordar Por ejemplo En otro vídeo A modo Preguntas y respuestas Ya así como tal Sobre nutrición y entrenamiento Por ejemplo Sí La verdad que molaría muchísimo Entonces pues Eso Lanzar un día En plan En cada uno Bueno Dependiendo de donde vayamos Hacer el story El vídeo Se puede lanzar unas preguntas Y luego te metes aquí En donde pones la interrogación Y las puedes ir contestando ¿Vale? Que no es necesario Digamos en el directo No sé si me explico Sí, sí Entonces pues Quizá también Podría ser interesante Hacerlo así Yo por mí Ya te digo Por mí Cuenta con ello Seguro Hacemos más Seguro Jaime y yo Estamos de acuerdo O sea que Si vosotros queréis Lo diremos también Por el story Y así demás Y si estáis de acuerdo Pues damos caña Y lo que queráis A nivel de contenido Genial Es un placer Ya os digo O sea Yo la verdad que He echado un ratito De puta madre Se me ha quedado Corto Muy corto Además O sea cada cosa Que te estaba intentando correr Y decir Digo venga va Sintetiza Porque si no No va de madre Porque lo estaba viendo En el que se nos ha ido Una hora volando Sí pero al final también Estás disfrutando Estás tranquilo Estás a gusto también Hace tiempo verdaderamente Que no hablábamos Largo y tendido Porque sí que es verdad Que tengo tu chapita por ahí Pero es que últimamente Es un no parar Es un no parar En el hospital Y bueno Aunque ya sabemos Cómo funcionamos Eso te iba a decir Te iba a decir Lo que te digo siempre Que hablamos Que tú tranquilo Que ya sabes Cómo funcionamos nosotros Ya déjala ahí pendiente Y ya está Así que bueno Pues nada Soltada esa petición ahí A ver Esa propuesta A ver qué le parece a la gente Y nada Pues nos vamos cuadrando Si le parece bien Nada Por supuesto Agradecerle Bueno Bueno en principio A ti Por supuesto Todo No solamente El estar aquí hoy Sino pues también Todo lo que me has ayudado En esto Durante todo este tiempo Y todo lo que sigas ayudándome Que te lo ha quedado mucho Por mejorar Por supuesto Pero que hay muchas ganas Eso segurísimo Así que nada La verdad que ha sido Un muy buen ratito Lo he disfrutado muchísimo Y ahora toca Zampar Que me estoy quedando flaco Macho Que me estoy quedando flaco Yo me estoy deshidratando Así que voy a ello Nada Gracias a ti También tío Por tu dedicación Por tu constancia Por tu pasión Por haber confiado en su día A mí Por llevar Más de tres años Ya Aguantándome Como Dios dice Y en ese sentido No tienes que agradecerme nada Porque que se lo ocurra Como siempre digo Yo eres tú Es lo que siempre digo El preparador Puede ser el mejor O el peor del mundo El plan puede ser el mejor O el peor del mundo Pero al final La diferencia tan Que entre En que la persona Lo cumpla o no Y en ese sentido Tú simplemente Eres la persona Que yo simplemente He intentado Guiar y poner unas pautas Y tú simplemente Las has ejecutado Y ya está El que se lo ocurra Ha sido tú Así que Ya te digo Gracias a ti Por demostrar que se puede Gracias a ti Por ilustrar a tanta gente Con tu ejemplo Y ayudar a tanta gente Porque al final Este tipo de cosas Por ejemplo De cara a mi trabajo No tienen precio El ver como Un caso Aislado Digamos en este caso Por así decirlo Puede al final Impactar de tal forma Que puede ayudar A tanta gente De forma indirecta Como que Ver tu trabajo Así Gratificado Saber que Has podido ayudar A más gente De forma Completamente indirecta Y Hortia O sea No tiene precio Te lo juro Que es algo Que no tiene precio Yo No hay un día Que no me levante De un salto De la cama Siempre agradecido Por lo que tengo Gracias a vosotros Y gracias al equipo Porque el Kertor Porque el Kertor La Hortia Poder Contar con gente En el equipo Como tú Es un puto placer Ya sabes Que yo soy muy mal Hablado Lo siento Para los que no me Conozcáis Y os espantáis Un poco Pero yo soy así Así que nada Gracias a ti Y harta Que si la gente Está de acuerdo Pues nada No nos va a ir diciendo Y por mi parte Un placer Por supuesto Un poquito más Señor Un placer Un auténtico placer Pues nada Cuídate Y estamos hablando Igualmente Sí Gracias a todos Por el ratito Y hasta la próxima Que vendrán más Seguro Gracias a todos